Música Hola mis cachicas, chicas, chichurris Un nuevo vlog, un nuevo día ¿Cómo está? ¿Cómo está cachis? Bienvenidos a otro vlog más Hoy es viernes Viernes y el cuerpo lo sabe Que andamos afuera, los niños andan mojando un poquito Pero aquí andan de chillones Ismael anda de chillón Porque Ismael quiere La agua Ya la pagamos Anda enojado porque Isabela no le presta La manguera Música Música Chíngatelo Ismael Chíngatelo Ismael Give it to me ¿Por qué estabas esperando por Evelyn To give it to you? Yo no quiero ir a la casa Porque es tan pobre Y no sé si es Y es que va a ser caldo Chicas, miren Ahí tengo una litera Que mi hermana me regaló De mis sobrinas Que ya no la ocupaba Ella me la regaló Y todavía no he armado Porque me apagé Algunos Algunos clavos Pobrecito Y ahorita andaba Llegué en el champolín Ya nos hace falta cortar otra vez El pasto Y hay demasiado pasto Y la verdad Chicas Que yo no les he grabado Ay, ya Ismael No les he Darme cuidado No he grabado mucho Chicas Porque la verdad La verdad Para serles sincera No he salido casi He estado aquí en la casa No he salido He estado aquí Todos los días Hemos estado recogiendo En la mañana hice desayunar Algo súper simple Por eso no les grabé Hicen nada más chorizo Con huevo Con tortillas de harina Yo no sé si las tortillas De harina Así las compré Ya me voy a quitar estas sueñas También Porque ya no las quiero Que no me gustan Y nada Como ven Es solo como Están 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 Hiciendo Bastante Bastante Calor No tiene Ni idea Chicas Cuánto calor Está Hiciendo Por acá ¿Qué pasó? Tengo que ir a lavar ropa Chicas Pero no tengo carro Así que Ahorita estoy chingada Porque no tengo carro Lo bueno es que Estos niños metieron aguas En el Porque los cuates Voy a cambiar los cuates Porque los cuates Andan mojados Oh my god Pero ocupo agua Ocupo agua Chicas Yo no sé Si esta Face mask Es peeling mask Ok Es como Un rose gold Ay chabela Es un rose gold Ay Me están Empezando a salir Barritos Siempre cuando ya Me va a bajar A la menstruación Empiezan a salir Barritos Siempre Siempre Eury Eury Estaba allá afuera Con los ojos Ya va a salir un ratito Pero como Empezaron a bajar A lo mejor Se le dio Saberla De veras contigo Chicas ¿Quién de ustedes Ha tenido un bebé Que les ha salido Tan llorón Pero tan llorón De todos mis hijos Isabela Fue la más chillona Es la más chillona De todos los hijos Que tengo Miren 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 Le mandé un mensaje A Darwin Para ver si va a venir A hoy es viernes Entonces le mandé un mensaje Para ver si va a llegar No me contestó Estábamos hablando De la cuenta de banco Porque El otro día Él me dio un cheque A mí Para depositarlo De De Doscientos Catorce dólares Y como estaba A nombre de él Ya llevaba Como dos días Y nada más No No se depositaba Y regularmente Cuando lo hacemos Y luego Luego como al otro día Se deposita un cheque Que es poquito dinero Entonces miramos Que nada Miren Oh my god Esco loca Entonces mirábamos Que nada Y que nada Y que nada Entonces yo llamé al banco Y les dije Que lo cancelaran Porque Él ya quería sacar Este dinero Y él lo quería Empezar a usar Nada más eran Doscientos Catorce dólares Regularmente Cuando depositas Dinero Te dejan Una cantidad Usar una cantidad Y a él no So Llamé Y lo cancelé Pero resulta Que ese rato Cuando estaba Revisando mi cuenta Apareció Que yo tenía Ese dinero Y él ya Cambió el cheque Entonces Like what the fuck Entonces tengo que llamar Y decirles Que retiren ese dinero De mi cuenta Porque no quiero Tener problemas Yo o él Yo llamé Y lo cancelé So I don't know Porque Ustedes me lo pusieron Like what the fuck Anyways Chicas Como andan Espero que todas Estén muy bien Y Pues nada Nada girls Aquí he andado yo Haciéndome más tonta De lo que ya estoy Mañana vamos a ir A ver un carro Ay Mañana vamos a ir A ver un carro A Knoxville Que desde la semana Pasada Lo que pasa Es que este es un carro Que en una parte Estaba como que Despintada Y mi marido le dijo Sabes que Si te la compro La tienes que pintar Porque yo no la quiero así Y ya la pintaron Y le dijeron Que para este sábado La van a tener lista Supuestamente para mañana Va a estar lista Ojalá que sí Crucen los dedos chicas Porque ya ocupo un carro Porque yo así no puedo andar Incluso Ya me mandaron un email De la clínica Donde me voy a operar Y dijeron Que si ya me hice Los exámenes de sangre Todavía no me los hago Entonces yo ocupo un carro Para ir a hacerme todo eso Porque si no se puede La verdad no se puede Y pues les digo De la troca De mi marido Chicas Yo pienso Les voy a ser sincera Que es lo que yo estoy pensando Aquí donde yo vivo En el otro lado De acá No de acá En el otro lado De acá De la carretera Cuando tú vienes De allá para acá Hay una subida De la carretera De la carretera De la carretera Pero a mí Pero yo no quiero saber Y ya no me vuelvo a subir De bajada Si me bajo Por allá Está bien Pero de subida Ya no me vuelvo a subir De allá De aquel lado Porque ya van dos carros Que se madrean Por la subidita De allá Entonces ya no Ya no Ya va a ser el cumpleaños De mi mamá Ya va a ser el cumpleaños De mi mamá El 15 Y ojalá que tenga El carro para ir Y si no tengo Pues no sé Cómo chingados Lo voy a hacer Si quisiera ir Y qué creen chicas Tengo cita Para el 21 De este mes Para maquillaje Dos maquillajes Y pues yo ahorita Cupo el dinero Y pues nada Aquí anda Isabel 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 Ah Miren mi cara Y les digo Que ya me están saliendo Barritos O que ya me quiero Bajo la menstruación Siempre cuando me baja La menstruación Empiezan a salir A brotar granitos Antes no me pasaba Eso chicas Como que el cuerpo Va cambiando Tampoco nunca he sido Yo tanto de cólicos Y el evening Sí Cuando el evening Me baja su menstruación Le dan muchos cólicos Y a mí No Nunca me han dado Casi cólicos Ni cuando estaba joven Ahorita ya estoy Más rookies Ya voy a cumplir años Chicas El 14 El 3 de noviembre Voy a cumplir años No lo puedo creer No sé qué voy a hacer Lo único que sé Es que me la quiero pasar bien Porque todos los otros cumpleaños Que he tenido Gracias a Dios Nunca he hecho nada Me la ha pasado Media aburridita Y no me regalan Y no me regalan Casi nada Tampoco No 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 Spray paint your shoes No you cannot Se encontraron en la pintura Y quieren pintar sus zapatos O sea Ay Dios mío ¿Qué niños están más Soncines? Mom So So When Tero Se Tero When Tero Se Se Oh my God When Tero Se Oh Dormi Look at that And then I said And then I saw on the trailer There was spray paint Oh Por su papa Le va a pegar Por travieso Saluda el bug Saluda el bug Hola ¿Cómo estás? Buenas Tardes Buenas Ay estos niños Pero miren mi cara Dios mío Parece de oro Uff You look like you're golden too I'm golden Y creo que si es una peel off mask Porque ya la siento So Si A ver Que hacemos A ver Que hacemos Para mi cumplea Chicas Porque yo sé Que quiero hacer algo divertido Quiero pasármela Super Fine Y todo eso Así que Vamos a ver Chicas Me ordeno unos zapatos En eBay Unos Unos tacones Transparentes Así See through Porque tengo muchas ganas De uno de esos Y yo los encargué Ojalá que me gusten Me llegan el 24 De septiembre Yo ocupo los zapatos Para Ocupo los zapatos Para el 28 De septiembre Porque se acuerdan Que vamos a tener fiesta Todavía no sé Que voy a usar Nada de eso O sea No sé Que rollo Que voy a usar Como ven Y pues nada Así que yo ahorita Me voy a quitar Esta cosa O voy a cambiar Los bebés Y es más Creo que los voy a bañar Ahorita Voy a bañar A mis bebés Voy a Si tú me pintaste La trailer De tu papá Te voy a pegar Y bien feo Ok Porque tú eres Muy travieso Muy travieso Eres tú ¿Qué hiciste? Esa trailer We're gonna sell That trailer Ok Si tú le tiraste Pintura Si tú le tiraste pintura Vaya y quítesela La trailer Porque vamos a vender Esa trailer Eres un travieso Y nada más Que mire la casa pintada Y vas a ver Él es bien travieso Chicas Uno tiene que andar Detrás de él Voy a bañar A mis cachis Ahorita Los voy a cambiar Les voy a dar de comer Voy a hacer de comer Todavía no sé Qué voy a hacer Pero voy a hacer de comer Y los voy a poner A dormir A tomar su siesta Tengo ganas De ver una película Hoy Allá en la kitchen Tengo ganas De ver una película Hoy De relajarme Hoy es viernes No quiero hacer mucho Le voy a pasar Una limpiadita Aquí en mi cuarto Porque tengo Un poquito de desastre Y nada chicas También incluso Fíjense que le estaba Diciendo a Darwin Que mi virgencita De Guadalupe Que tengo allá No la quiero tener allí Ya la quiero sacar De aquí En la kitchen Inside the sink Inside the sink Or around the sink Le estaba diciendo a Darwin Que quiero sacar Mi virgencita De aquí La quiero poner En la sala En un lugar muy bonito Allí Donde alguien pueda Entrar y la pueda ver Porque siento que aquí Está como que muy Escondidita Mi chula Y yo no la quiero aquí Encerrada Yo la quiero allá Donde la podamos ver Todos Y todo eso Entonces a ver Que hago Incluso chicas Creo que no les había comentado Pero quiero agarrar Una nueva sala A ver si agarro Una nueva sala Este fin de semana Porque la que tengo Se mancha demasiado Por más de que la cuide Por más de que la limpie Se mancha demasiado Y estoy bien Y estoy bien Paso y la chequeo Y la chequeo Y miro todo Lo que tienen Y siempre me quedo Complicada Con uno de ellos Que es como un azul Oscuro Muy bonito Me gustó mucho Pero no sé Porque con estos cachis Es un desastre No sé So voy a chequear Otra vez la página Más al rato Y a ver si este fin de semana Voy Y si no voy Este fin de semana Voy entre semana A agarrar A ver En cuanto me sale Una sala So las dejo chicas Vamos a bañar Los cachis Acompáñenme Vamos a bañar Estos mocositos A ver Estos Mocositos A ver Travieso The water's too hot A ver A ver A ver Don't get up Don't get up Because I'm recording I want to Do it your own self Give me your hand I want to Do it to yourself No So Lola Sit down So the camera Can see your butt I see you I see you Here you do it yourself No Good Do it Do your hair Do your hair Very low Yay Am I down Myself Whee-hee-hee 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 I want to pee-bee That's nasty That's nasty That's nasty I want to pee-bee Tachis, aquí estoy tratando de quitarme esta chingadera Por eso no me gusta ponerme estas cosas Porque, ay, de veras duele bastante Oh my God Pero sí te quito Todos los vellitos, te quita Algunos poros que tienes también Yo quisiera hacerme una limpieza profunda Una limpieza bien hechecita Ay, esto de veras duele bastante Mira las arrugas que se me hacen en la cabeza Oh my God ¿Quién se ha hecho esto, chicas? Solamente ustedes saben el dolor que estoy pasando Muy bien las arrugas, miren ahí me voy a poner Botox Oh my God Ay, cuando te agarra todos tus vellitos pequeños Dios mío Ay, voy a ver usted Serota Oh my God Mi ceja a la vez Oh my God Quiero ayudar Nada, mi amor It hurts It hurts Yeah Ahora te voy a pasar una Voy a hacer una limpieza con el jabón en la cara Bueno, chicas Aquí está la comida de los bebés Hice ensalada de codito y pollito Aquí está Ismael comiendo Aquí está Ismael con su pijama Porque no vamos a salir aquí a un hotel Ella también está comiendo su pollito Y Chabela que hace uno su desastre Chabela Igual Ensalada de codito y las manitas de las pollitas Bueno, van a comer Y yo estoy acabando de hacer más pollo Y ahorita voy a servirles para que comamos todos, ok? Carches Bueno, apenas voy a comer Como siempre Uno de mamá Siempre comiendo de último Porque siempre tiene que cuidar primero sus carches, bebés Yo apenas voy a comer, chicas Miren, aquí está mi comida Aquí está mi prosha Voy a poner limoncito Mmm, miren que delicia Súper rico Y pues nada, voy a comer Ya se me está haciendo agua a la boca Y las veo en un platito Ok? Ok Hermosas, como son Me acabo de bañar Ya no les grabé nada Ya se va a descargar mi cámara Mamá, mamá Me voy a comer unas Ups Aquí tengo las cookies So, quiero ver una película Pero ya la está llorando Y no me deja ver la película Ahorita me voy a desembarañar estas greñas Me voy a poner mousse Me encanta usar el mousse de Pantene Pantene No sé cuál es No sé cómo se llama Ahorita se las enseño Espérame Bueno, espero que me puedan ver So, chicas Ahí está Chicas So, el que me gusta Es este De Pantene Foam Me encanta Nada más que ya le quebré la tapita En accidente Eso tengo que ver Cómo chingos Lo voy a sacar Se me cayó la tapita Otra vez Igual se me cayó Y me gusta Porque este Este lo agarré En Big Lots Estaba a 3.50 Luego lo bajaron a 2 Y luego a 1 Miren Y ese día Yo agarré un chingo Agarré como 3 O 4 Me encanta Aparte de eso Huele delicioso A mí me encanta Que mi pelo Huele muy rico Chicas Yo no sé ustedes Pero a mí me fascina Que mi pelo Huele rico Que cuando se me acerque Mi macho Huele mi pelo Y diga Oh my God Baby Tu pelo huele delicioso Me encanta Me encanta Aparte Pero siempre Una mujer siempre Tiene que huler bonito Sea de abajo Sea del pelo Sea del cuerpo Lo que sea Ok chicas Les quería hacer un comentario Sobre estos productos Summer's Eve Si alguna de ustedes Usa Summer's Eve Si alguien de ustedes Usa Summer's Eve El otro día Estaba buscando Porque somos mujeres Chicas Ustedes Tienen que Investigar Averiguar Cómo tener allá Su cosita Bien en pesita Bien cuidadita Porque Pues tenemos que tener Cuidarnos nuestra 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 cosita Nuestra Nuestra florecita Pishka Dije a mi mamá Mocra Pishka Tu vagina No sé No sé cómo La pueden Ustedes Déjenme abajo En los comentarios Que ya saben Cómo pueden Su cosita Ahí abajito Su mariposa Su Panochita Su cosita Chicas Cómo la cuidan Cómo la cuidan Chicas Hay que Hay que hablar De eso Porque aquí todas Somos adultas Y si ven videos Con sus hijos Pues I'm sorry for you Pero pues Yo sé que Este es un canal Familiar Y todo eso Pero me gusta Platicar de todo Un poco So Estaba mirando Que para Mantener Tu parte Íntima Limpia Que nada más Es bueno Limpiarte Con jabones Sin fragancia Sin fragancia Si no fragancia Al contrario Eso te va a hacer daño Porque cualquier Cosa que Entra O está cerca De tu vagina Como que Tu vagina Sabe que no Debería estar allí Y es cuando Te empieza a salir Más flujo O te empieza a salir Un poquito De flujo amarillo En vez de blanco Empieza a salir Un poquito De flujo amarillo O sientes Alguna broma O todo eso Entonces es por eso Porque uno Está usando cosas Que no deben Estar allí abajo Yo usé Esto por poco Tiempo Este es un spray Para tener Allá fresquecito Limpiecito Oliendo muy delicioso Y te lo tienes Que poner Aproximadamente 8 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 de 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 17 19 19 19 20 20 20 22 22 23 23 23 24 25 23 puedes limpiarte con baby wipes tres veces al día limpiarte con baby wipes para tener tu zona limpia espérate de verdad, para tener tu zona limpia porque a nosotros las mujeres a veces nos sale flujo, es normal, nuestro cuerpo está tirando eso hay que limpiarnos con baby wipes y todo eso y cuando te laves, no te laves con agua caliente, limpiarte con agua fresca y todo eso chicas, es como les digo, hagan eso chicas y van a ver que van a oler rico su cosita ya va a estar perfecta y todo eso I'm vlogging right now, yo no quiero copyright porque luego no puedo subir el video por favor so si chicas, como les acabo de decir, aquí están las chiquitillas que no me dejan hacer nada so chicas, hagan eso y van a ver que su kitty cat, su gatito va a estar super limpiecito super volviendo rico, su marido siempre va a decir, you know, que rica cosita me gusta, no tiene más otra cosa, ok, so ya platique de nuestro gatito, nuestro kitty cat so quiero hablar con ustedes de un paquete que me llego, me llego un paquete de Influenster que viene siendo este de Influenster, a ver déjenme acomodo, aquí la vez pasada me llego, pensé que ya no me iban a mandar porque la vez pasada me llego y no hice review sobre este, este paquete toma, será, solo me llego de la marca Wink Stamp, mira Wink Stamp, creo que así se llama la marca no sé si así se llama esto, marca se llama así así se llama chicas bueno chicas, la marca se llama así como está aquí, a ver mi amor, miren así, así es como se ve so, me mandaron este que es un eyeliner, a mi me gusta agarrar Influenster porque te mandan varias cosas para que tu las pruebes des tu opinión y hagas todo eso y son gratis, productos gratis so, este es así y son unas estampillas, ok son un eyeliner y una estampilla so, estas son las estampillas para hacerte el wing line es uno de cada lado, ese es de tu lado izquierdo así esa es la alita y tu lado derecho, aquí dice right and left aquí está tu lado derecho a ver ahí está tus alitas de tu eyeliner esos son este esta es super cute, les digo así es como se llama chicas, para las que están interesadas y aquí está el eyeliner me gustó el eyeliner bastante porque a mi casi eyeliner es como estos chicas casi no me gustan porque batallas mucho para sacar el producto pero con este no, miren miren esto en un 2x3 te saca el producto, miren wow super padre, super padre me encantó este y está super negro so, este me fascinó otra cosa me mandaron en estas cajitas ya las están viendo acá las niñas en estas cajitas me mandaron en estas cajitas pequeñitas me mandaron un set de 4 a 4, un compacto así de 4 son 4 no, de 3 de 3 sombras les voy a enseñar la primera la primera viene siendo esta está hermosa es una chulada, miren la verdad es una chulada la tercera es esta espérate mi amor la tercera y la cuarta viene siendo esta un color guinda y la verdad son una chulada me gustaron estos mucho a ver a ver a ver girls a ver les voy a enseñar esta aunque Isabela no me la va a prestar espérate bella bella espérate let me show let me show them la primera viene siendo esta es un color cafecito espérate bella la tercera viene siendo esta con brillo ya le metieron ahí el dedo a ver vamos a hacer un swatch rapidito oh está hermoso a ver espérate bella bella uh miren que chulada ok y el tercero que viene siendo el último wow el último viene siendo este pero Isabela no lo puede abrir cuidado a ver Lala vamos a hacerles un swatch de este de este a ver hold it a ver vamos a ponerlo aquí mucho wow miren que bonitos están muy bonitos y eso es lo que me llegó me llegó en esta cajita de influencer y lo voy a tener que poner tomarle foto y ponerlo en instagram porque de eso se trata de que tu promueve de que tu promuevas las cosas que te mandan ellos y que de su opinión de los productos y si te gustaron mami put them away please yo no quiero que you mess it up pero esto del eyeliner se me hizo super chévere voy a tener que usarlo y yo les dejo saber o en el próximo vlog lo hacemos aquí en el video y les dejo saber si me gustó o no me gustó so ok yo creo que aquí se cierra el vlog hermosas ay yo creo que aquí se cierra el vlog porque ahorita voy a editar este vlog rapidito y lo voy a subir para ustedes quiero mandarle un saludito a mi amiga monica cervantes yo sé que no no nos vemos mucho amiga pero tú sabes que se te quiere mucho a mi amiga marie roe también la quiero mucho a piku también hablé con piku chicas esas son cosas que quedaron entre nosotras pero les quiero mandar saludos porque ya ven mis vlogs a cada una de ustedes les quiero mucho y si son nuevas en este canal gracias por estar conmigo gracias por estar conmigo no se los olvide suscribirse comentar y darle escuchen la campanita de notificaciones para que siempre que subo videos sean notificadas así que muchas gracias por estar conmigo nos vemos en el próximo vlog un besito espero que no se hayan aburrido en este vlog aquí de la casa aquí estuvimos todo el día y pues nada si les quiere nos vemos en el próximo vlog no seamos chicas bye bye no seamos chicas no seamos chicas no seamos chicas no seamos chicas